Ya no me he olvidado de ti, desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba, pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada, no fue para que te acostumbraras Pero me llamas y me llamas y me llamas y me llamas y me llamas